Es un gran evento, esto de acercar el deporte a los jóvenes, a los niños, la verdad que es trascendente de cara a la organización de los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014, maravilloso. Y los alumnos estaban muy contentos, imagínate poder tener la oportunidad de estar con medialistas panamericanos, con medialistas sudamericanos, de estar con Cristian Valenzuela, medialistas paraolímpicos. Escucha, súper rico y recosedora para nosotras y felices, nada mejor que difundir el deporte en los colegios y en los niños, que son quienes mejor pueden emprender un nuevo rumbo en el deporte. ¿Te parece que con esto la gente va a querer hacer más gimnasia artística, que tú puedes ser como un modelo a seguir para ellas? Sí, me parece. ¿Estás contenta? ¿Te gustó el evento? Sí, me gustó el evento. Que conozca otros deportes, que no sea el fútbol o el tenis, y que se fomente esto de los Juegos Sudamericanos, me parece totalmente increíble. Para nosotros es muy importante que los niños hagan deporte porque se promueven los hábitos, los buenos hábitos, como levantarse temprano, ser ordenado, prepararse el día anterior para entrenar, estudiar, hacer todas las tareas. Por eso, ojalá que además nos vayan a ver. ¡Gracias!